Siento tus besos recorriendo mi cuerpo Es solamente un viejo recuerdo Y aún lloro en silencio sabiendo que aún te quiero Ya me di cuenta que solo me querías de cerca Tu story dando vueltas y vueltas Y ahora me pregunto cuánto durará la espera Y al final Y al final Solos Bailamos alejados los dos Quiero que te acuerdes como soy yo Detrás de la pantalla haciéndolo Tus ojos poniéndome mal Porque mi corazón No sabe esperar Ando Perdiendo la cabeza contando Haciendo que se partan mis labios Quiero dejar de extrañar Y no te quiero soltar Y no te quiero soltar A tus ojos voy a darle like Con tu boca me quiero quedar Sin permiso voy a compartir indirecta Sin parar Porque no podemos conversar Frente a frente como los demás De las redes no queremos escapar Y hoy no valgo tanto Que extraño Que extraño Si ayer era tan bueno ser humano Solos 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 Bailamos alejados los dos Quiero que te acuerdes como soy yo Detrás de la pantalla haciéndolo Solos Nos fuimos sin decirnos adiós Debajo de las abanazándonos Ven y arrancate por favor Tus ojos poniéndome mal Porque mi corazón No sabe esperar No sabe esperar No sabe esperar Esperar No sabe esperar Este año Ya no pudo ser Sin embargo Algo puedo ver Al final Al final No Deja Des Tal